Sube, sube, el mono a la palmera. Sube, sube y no puede bajar. Desde arriba nos tira bananitas y nos pregunta, hola familia, ¿cómo les va? A mí me va bien, bien, raquete bien. ¿Cómo andan, familia? Espero que esté todo muy bien. Bien, hoy vamos a jugar, ¿saben a qué? Este juego se llama, hay que imitar lo que dicen las tarjetas. Yo les voy a traer unas tarjetas de colores y vamos a tener que imitar lo que dice la tarjeta. Lo que diga, lo tenemos que hacer. ¿Sí? ¿Se animan? ¿Me ayudan a hacerlo? ¿Están preparados? Vamos, a la una, a las dos y a las tres. Muy bien, acá estoy bien. Acá tengo las tarjetas. Buen el brillo que hay, ¿no? Bueno, ¿se animan preparados? Vamos, vamos a sacar la primera. A ver qué dice. Muy bien, ¿qué dice? Saltar tres veces alto. Vamos, se animan a saltar. Vamos, uno, uno, dos y tres. Muy bien, muy bien. ¿Me saltaron al mismo? Ya lo voy a ver. Qué lindo. Vamos con nuestra señora Carla, acá. Y dice, hay que dar tres pasos para atrás. Vamos, uno, dos, tres. ¡Miren! Miren que le pasa a mí. Sí, 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 sí. Me fui muy lejos. Acá voy a pedir. Vamos con nuestra. Vamos, vamos a ir. Ahora, ¿qué dice? Cerra y abrimos los ojos. Voy a hacer mis otros. ¿Me parece? Vamos. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Cuatro! ¡Genial! ¿Y otro? ¿Sabes qué es este? Dar un fuerte abrazo de los ojos. Miren, como yo les hago. Me preparamos, preparame un gran beso. ¿Qué es un gran beso? ¡Miren qué fuerte abrazo! ¡Miren qué fuerte abrazo para todos ustedes! Se lo pueden dar un poco. Aquí en ti. ¡Un terraso! ¡Genial! Estamos haciendo. Pero ahora, ¿qué dice? Agacharse y levantarse cinco veces. ¿Está listo? Vamos a dejar la carga. Vamos. Los agachamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y... Cinco. Muy bien. ¿Se cansaron? ¡Oh! Dale bien, espándalo. Un poquitito. Un poquitito más. Ver esta. Ah, esta debajo. Sacar la lengua. Así una. Una vez más. Muy bien. Listo. ¡Dada! Dice. Tres cinco vueltas en el lugar. A no marearse, ¿eh? A ver, vamos a hacerlo. Uno. Para otro lado. Dos. Tres. Uno. Cuatro. ¡Uh! Cinco. Un poquitito. ¿Se marearon? Un poquitito. Un poquitito. Un poquitito. Parece que no. A ver ahora. La puquesa. ¿Qué dice? Levantamos brazos y movemos. Vamos. Vamos así. Levantamos brazos y lo movemos. Para un lado, para el otro. Para un lado, para el otro. Y lo movemos. Bueno, muy bien. ¡Saludos! ¡Qué bueno! A ver ahora. La puquesa. ¿Qué dice? Mover la cabeza. A ver. Las vamos a mover como que nos viene así. Un punto, un punto. Para arriba, para abajo, para arriba. Así. Para la puesta. Muy bien. Muy bien. Nos peinamos un poquitito. Y la última, la color azul. A ver qué dice. La ruida. Miren. Sonreír. A ver cómo sonreír así. Una sonrisa bien bien y se nos viene todos los dientes. Así. Por ello. Muy bien. Y con esta sonrisa, así. Y con el fuerte abrazo gozo que nos dimos. Nos despedimos. Hasta la próxima. Les dejo millones de besos. Enormes. Los rey quiero. Hasta la próxima.